En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que es hiper dura Descubrí Tal belleza cual ninguna Que se vive En los brazos de Jesús Esa luz Que brilla en la oscuridad Si le buscas No desprecies su llamar Él quiere acercarse Esa luz Se llama Jesús Al seguir tus pasos Pude darme cuenta Que sin ti No valgo nada Y solo tú Las fuerzas Para continuar En la arena En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Que si perdura Descubrí Esa luz Esa luz Tal belleza cual ninguna Que se vive En los brazos de Jesús Esa luz, que brilla en mi caminar Da fuerzas para continuar Siempre conmigo va, el nunca me dejará Esa luz, que brilla en la oscuridad Si le buscas le encontrarás No desprecies su llamar Él quiere acercarse hoy Esa luz, que brilla en la oscuridad Se llama Jesús No desprecies su llamar El tiempo pasa, no se detiene Tantos recuerdos de tu vida que hoy se van La flor se cae, la hierba muere Más su palabra permanece para siempre Es tiempo de continuar No mires atrás El camino fácil no será Te invito a venir No desprecies más Abre la puerta de tu corazón Y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar Aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás No te detengas, sé que llegarás El tiempo pasa No se detiene No se detiene Tantos recuerdos de tu vida que hoy se van La flor se cae La hierba muere Más su palabra permanece para siempre Es tiempo de continuar No mires atrás El camino fácil no será Te invito a venir No desprecies más Abre la puerta de tu corazón Y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar Aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás No te detengas, sé que llegarás Sigue luchando sin mirar atrás No te detengas, sé que llegarás No quisiera recordar lo que antes fui Fue yo vagada Como ovejas sin redil Como pájaro herido Viví a Jesús en mi camino Y mis heridas el curó Mi destino ha sido siempre amarte Desde el vientre de mi madre ya estaba escrito Que aún yo siendo un niño Tú me salvas de la vida Y es por eso que tengo que agradecer Quiero decirte que te seguiré Quiero decirte que no me cansaré De gritarlo a los vientos Mi mayor necesidad ha sido amarte Mi mayor necesidad es entregarte Mi mayor necesidad ha sido amarte Mi mayor necesidad es entregarte A ti mi corazón, a ti nada más A ti mi corazón, a ti nada más A ti señor Mi mayor necesidad ha sido amarte No quisiera recordar lo que antes fui Fue yo vagada Como ovejas sin redil Como pájaro herido Miré a Jesús en mi corazón, a ti nada más Mi mayor necesidad ha sido amarte Mi mayor necesidad ha sido amarte Quiero decirte que te seguiré Quiero decirte que no me cansaré Quiero decirte que no me cansaré A ti mi corazón, a ti nada más A ti mi corazón, a ti nada más A ti señor